Si bien es cierto, en el canal de Rodolfo del Prado muchas veces somos muy sarcásticos, pero muy al margen de eso no dejamos de ser seres humanos. En este canal también sentimos, en este canal también aplaudimos. Y muchas veces el amor rompe fronteras y rompe barreras. Además, el amor es algo mágico que definitivamente puede hacer de que el mundo pueda cambiar. No hay nada más hermoso que ver el reencuentro de una madre con su retoño. El día de ayer en la casa de los famosos nosotros vimos a una maripili, a un huracán boricua. A una mujer que a lo largo del tiempo ha sido polémica, pero que el día de ayer creo yo que tierra, agua y fuego se unieron. Se unieron en un sentimiento, en un sentimiento de amor. Y el amor siempre, pero siempre, tiene poder. Maripili Rivera ha defendido a su retoño o a su hijo a capa y espada. Y con quien se ha metido con Joe Joe, ella siempre ha sacado las garras por su único hijo. El huracán 350, el día de ayer, recibió a su retoño, aquel único hijo que ella tiene. Por medio de una llamada telefónica, como lo vimos el día de ayer todos dentro de la gala de la casa de los famosos, mientras ella conversaba por teléfono con Romy, la melaza contestó. El huracán, sin saber qué cosa era lo que sucedería, recibió el teléfono, sorprendida a raíz de que pudo haber sido Ariadna, a raíz de que pudo haber sido Clovis, creo que lo que menos pensó en ese momento es que sería su único hijo. La emoción de una madre al escuchar la voz de su primogénito solamente fue decir, en primera palabra, te amo. Las lágrimas de una mujer. De una mujer luchadora que durante todo este tiempo nos ha mostrado todas sus facetas. Un huracán boricua que el pueblo y la isla del encanto Puerto Rico por las imágenes que he podido ver obviamente ama. Y si un pueblo te ama con la fuerza y la voluntad que lo ha hecho Puerto Rico durante la emisión de la casa de los famosos definitivamente no es por las puras. Tres meses, cuatro meses para conocer al huracán de Puerto Rico creo que no basta. Necesitamos tener mucho más tiempo para poder reconocerla. Las lágrimas de Maripili conmovieron a toda la casa de los famosos. El día de ayer varios de los integrantes lloraron a pesar de sus rencillas. Las lágrimas de Maripili Rivera conmovieron a más de uno dentro del público. Claro, el espíritu maternal en las mujeres siempre sale a relucir. El espíritu de protección de todas aquellas damas que vieron el día de ayer la casa de los famosos tienen que haber salido de su alma y de su corazón. La gente se olvidó por un instante de fuego y de tierra. La gente por un instante se olvidó de las cosas que se dijeron dentro de la casa. La mujer escándalo, el huracán boricua. Yo creo que ha hecho un gran trabajo con aquel hijo que la llena de amor. Se olvidaron las rencillas el día de ayer dentro de la casa. Maripili Rivera presentó a su hijo con orgullo. Decía, parece mi hermano decía ella, todos conmovidos con la lágrima de Maripili y disfrutando básicamente su felicidad. El día de ayer me imagino yo que muchas madres que no tienen a sus hijos en sus países de origen se sintieron identificadas con Maripili. Todas aquellas madres que perdieron a sus hijos en la guerra, en el parto. tras un accidente tienen que haber recordado a su retoño. El hijo de Maripili sin resentimiento alguno denotó el día de ayer el gran corazón que tiene. Y denotó también la crianza que esta mujer le ha dado a Jojo. La felicidad de Maripili conmovió definitivamente. Y nosotros desde aquí algún día ella podrá ver este programa. Y lo único que le podemos decir dentro de este programa a Maripili Rivera es disfruta del amor y espero que ese día en el cual tu hijo entró a la casa lo hayas disfrutado al máximo. Has hecho un buen trabajo definitivamente. Maripili Rivera el día de ayer disfrutó del amor de su hijo y ellos se abrazaban y solamente existían ellos dos más nadie. Maripili Rivera ha terminado conquistando a este canal a raíz de que de su sinceridad de su transparencia de sus errores de poder tener esa facilidad de pedir el perdón. Muchas veces el perdón libera el alma libera el corazón y cuando tenemos a Dios dentro de nuestra vida las cosas se hacen fáciles. El amor todo lo perdona todo lo consiente y definitivamente el amor hace milagros. Estoy seguro que dentro de sus hogares el día de ayer el huracán Moricua grado 7 que para nosotros es 350 dentro de este canal tiene que haber conmovido a más de uno. Desde aquí desde esta plataforma digital lo único que podemos decirle al huracán Moricua Moricua para cuando salga de la casa es que también terminases de conquistar mi corazón Maripil Rivera. la final de la casa está próxima ella al salir de la casa se volverá a reencontrar con aquel hijo que crió y con aquel hijo que se nota que es un buen hombre con aquel hijo que ama a su madre el abrazo perpetuo el día de ayer se hizo tan grande para todos que al final más de uno se emocionó derramó una lágrima y nos conmovió a todos disfruta sé feliz huracán Maripili Rivera Maripil 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 Rivera Gracias.